Mi nombre es Michelle Carrer, hice un intercambio en la ciudad de Uppsala, Suecia, en el 2013. Uppsala es una ciudad universitaria que tiene una población muy importante de estudiantes internacionales. Es como una especie de microaldea global, que lo que hizo fue que me permitió entender mucho más lo que sucede alrededor del mundo a través de las personas que iba conociendo. Y hoy por hoy creo que es evidente que lo que pasa en una parte del mundo nos termina afectando. Entonces conocer personas de todas partes del mundo, descubrir sus experiencias, hoy me permite conectarme más con lo que pasa en todas partes. Personalmente fue una experiencia que me ayudó mucho a conocerme a mí misma, a verme sin los estereotipos que a veces recaen en donde vivimos. Y bueno, fue un desafío constante de adaptarme a una cultura distinta, de entender a las personas y bueno, de desafiarme constantemente también a aprender en un entorno distinto al que vivo en la universidad. Es una experiencia que recomendaría infinitamente a todo el mundo. Creo que es una oportunidad de formación profesional y personal incomparable.